Supongo que estás bien Que no me necesitas Supongo que era en serio Lo de la despedida Supongo que ya puedo enamorarme otra vez Supongo que ya no piensas volver ¿Y yo qué hago si aquí te estoy esperando? Y es que no era para tanto Yo no te quiero perder ¿Y yo qué hago con todo lo que dejaste? Si tu arma y tus recuerdos siempre los voy a tener ¿Cómo le digo al corazón que no te extrañe? No busquemos más culpables Ven y vuélveme a querer Vuélveme a querer Vuélveme a querer Y te prometo Que hasta te paso la clave de mi insta Lilo ¿Y yo qué hago si aquí te estoy esperando? Y es que no era para tanto Y yo no te quiero perder ¿Y yo qué hago con todo lo que dejaste? Si tu aroma y tus recuerdos siempre los voy a tener ¿Cómo le digo al corazón que no te extrañe? No busquemos más culpables Ven y vuélveme a querer Vuélveme a querer Vuélveme a querer Metáatore ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.